¿Qué es la televisión y la radio? ...y traer una cúpula que ponga los intereses de la gente por delante de sus intereses privados y propagandíficos para beneficiar al Partido Popular. Ya está bien de manipulación, ya está bien de pisotear los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta casa. No pueden seguir ni el PP ni el PSOE bloqueando la posibilidad de cumplir con la ley. Nos vamos a dejar la piel en el Parlamento y también apoyando a los trabajadores y trabajadoras para que esta televisión sea un servicio público y no una maquinaria de propaganda del partido más corrupto de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!